Bueno pues a todos chavales, soy Kyus, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord y el día de hoy lo primero que voy a hacer es bajar un poquito la música que se ha puesto demasiado intensita vamos a ponerla por aquí, bajamos esto así esto es que son unos volúmenes, bueno, lo dejamos justo donde la prisión anterior que conquistamos este castillo de aquí vale, aquí tenemos un enemigo, pero lo que queríamos chicos era conquistar esto de aquí y esto de aquí es lo único que les queda al imperio este, mierda, así que vamos a ir poquito a poco por todas las aldeas recogiendo gente vale, ya no cogen nada vale, a ver quién se va a quedar esto nos abstenemos listo vale vamos para acá acá tenemos una guerra muy tocha en verdad los puede haber jugado todos del tirón vale va aumentando poquito a poco y a ver, hay que ir este ejército vale vale, vamos a la jeta vamos a intentar defender aquello y él me ha venido esos dos últimos madre de dios resultar tropas nada comercio aquí sí vendemos todo y ya está estamos cerca del millón nos estamos recuperando además vale y vamos para acá vamos a ver bueno, da igual yo creo que lo podía haber defendido ya nos han vuelto a conquistar este castillo tío, tío ah, no era este joder que tonto soy vale, da igual vale, esto lo están asaltando nos da igual eso nos da igual tenemos este castillo tenemos este castillo estoy cogiendo bastantes bueno, estamos haciendo aquí una pinza este vale vale perfecto dos ejecuciones más, chicos ahí está ponemos esto espera vale vale vamos a poner esto ahí está lo tenemos más o menos equilibrado ahora vamos aquí a grupo perfecto 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 veis veis como sabía yo que iban a por Varche tío como lo sabía tío como lo sabía vamos a defender Varche vamos a defender Varche tira para acá hay que tener en cuenta que son tres imperios los que están o sea tres facciones a la vez o sea que es que es difícil es difícil vale, esto lo podríamos conquistar pero importante algo importante lo menos que aquí serán nos mil o así seguramente mil ochenta y tres vamos a coger aquí algo más vamos a coger 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 Ahora podemos hacer Lo de la otra vez Irrumpir Perdemos 104 tropas Pero no pasa nada Ahora hacemos emboscadas Y ya está Me parece que no Pero con esto les bajas un huevo Vamos a ir a por estos Vale Vamos a tirar esto también Y ya está Y ya está Y ya está Sí, nos retiramos Ya son 1071 Tampoco hemos matado a muchos Eso sí que es verdad Vale, esto se construye todo solo Vamos a hacer otra emboscada Vamos a hacer otra emboscada Venga, destruido eso Aquí pegamos a todo lo que se mueva Vale, hemos derrotado a un cofe Vale, se han quedado sin ariete Sí, nos retiramos No pasa lo mismo que antes No pasa lo mismo que antes Somos más que ellos 200 más de hecho Un poquito menos Pero Vale Hay que hacer esto Hay que hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ahora por estos Y yo me voy a quedar por aquí cazando a estos Literalmente cazándoles, todo lo que vea por aquí cerca de estos Me quedé un poco atrapado pero bueno, hemos matado unos cuantos Tenemos infantería y arqueros He salido un poco mal de ahí pero bueno Ah, ese me dio Vale No, mira, voy a poner a la caballería Que me sigan de nuevo Nos regrupamos Nos regrupamos Y esperamos Uy Vale O sea, creo que están haciendo un destrozo Vale Y aquí los vamos a poner en Y que ataquen Les hemos pillado justo atacando a estos Que ya no están en el muro de escudos Que ya no están en el muro de escudos Vale 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 La caballería Ahora me estoy tocando bastante los huevos La verdad Vale Vale ¡Hum-hum! Vale, creo que le mato al caballo. No, quiero... Y después quiero estos. El muro de escudos. ¡Oh, la que me han pegado! No, me ganan, me ganan. ¿No? ¡No! ¡Ganamos! Va a estar super igualado, eh. Pero ganamos, ganamos, ganamos. Bueno, mira lo que ha subido aquí. Ah, no estoy conmigo. Ah, tienen más seyes por algún motivo. Pero si éramos nosotros más, ¿cómo es que ellos...? Esto no lo entiendo, ¿por qué si éramos más...? Tiene igual. Buscamos aquí en marcha. Estamos en boscadas. Vamos. Vamos. Vale. Y hay que matar a todos los que podamos. Y hay que matar a todos los que podamos. Vale, ya me voy a ir. Hago una última pasada por aquí cerquita. Oh, mira, 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 mira. Que tenemos... Nada, nos retiramos. Si hagan refuerzo, nos retiramos. Aunque seamos más. De verdad, si vamos a enviar tropas... ¿Cómo que derrota? Pero ¿cómo que derrota? No lo entiendo, eh. O sea, me estás pidiendo todo lo que tengo y no te vale. Tú eres un mierda, espita. Tú eres un mierda, espita. Venga. Venga. Os voy a llevar todos. Porque como estoy en marcha ya... Venga. Les vendo directamente. Antes de nada... Aquí en las garras... Y esto ahora sí. Vale. Vamos a meter... Y este ya está al máximo. Vale. Comercio. Comercio. Tomar todo. Esto. Si aquí os doy, por ejemplo... Esto. Y bueno, os voy a dar más, joder. Vamos a subirlo a 100.000. Vamos a subirlo a 100.000. Viene otro ya, pero sí, joder. De verdad, eh. Es que... Otro que hemos perdido. Pero ¿qué están haciendo los de mi... Los de mi facción, tío? Si no están haciendo nada. Caza aquí un ejército. Explícame qué hace aquí un ejército. Mientras nos están conquistando... Esto. Esto nos lo han conquistado. Nos han conquistado esto en otros vídeos. Nos han conquistado esto. Esto nos lo van a conquistar. Nos han conquistado esto. Esto lo hemos perdido. Esto lo conquistamos y lo perdimos. Este más de lo mismo. Este más de lo mismo. Esto también nos lo han quitado. Esto más de lo mismo. Y de mientras un ejército... Aquí, en el medio. Pero ¿qué coño hacéis, tío? ¿Qué coño hacéis, tío? Que no hacéis nada. No hacéis nada. Si es que tenemos una mierda de gracia. La virgen santísima. La virgen santísima. Vamos a aumentar esto. y tenemos un punto de enfoque que donde lo vamos a poner medicina quizás no reclutar tropas lo mismo, ahora tenemos que volver aquí, voy a hacer los grupos Zaverena y Noland estamos a punto ya de no, mira vale vale 130 somos ves otro que nos están conquistando y de mientras que hacemos ah bueno, se ha movido el ejército pero de igual vamos a perder Barche vamos a perder una ciudad claro, tú que eres tonto ve vale vale vamos a hacer una cosa aquí aquí y el 2 aquí vale vale como odio las peleas en pueblos como odio las peleas en pueblos como odio las peleas en pueblos vale vale 2 menos vale 2 menos vale otro menos otro menos otro menos vale 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 me cago en eso, por aquí no hay salida que por aquí no hay salida bueno, por lo menos vamos a matarse de caballería perdón por no haber llegado antes vale, vale, vale antes que me he perdido, ahora no puedo volver of vale, ahora si entramos aquí vale y batalla ganada ¿dónde vas? vale, vale ¿en serio se nos va a ir este? sí, hombre, sí desapareció, tío vale que bien, bueno, espérate estos fuera vamos a subir todos de nivel primero vale, listo ahora, ¿qué tenemos? fuera 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 vale, y ahora esta caballería blandiana me la llevo esto me lo llevo esto me lo llevo esto me lo llevo esto me lo llevo estos son prisioneros, coño, que tonto soy mmm vale, pues llévate estos ocho con otros ocho así este este los de milicia no los queremos estos dos ahí está vale ahora vamos aquí es que tengo que ir ejecutándoles porque es que si no, tío hostia, que hago, que hago, que hago vale y voy a ver qué coño está haciendo aquí el budra este de mierda estaba bugleado, ¿no? ¿dices? vale bueno, están haciendo algo tío, barcha tío están haciendo algo entre comillas vamos a ver porque me quedan treinta este del tutorial no sé por qué me acabáis de saltar ahora el tutorial la verdad vale, vamos a esperar aquí un tiempo hasta que nos recuperemos todos y mientras vamos a ir creando un ejército vamos a ir creando un ejército 17 23 pero es que estoy trayendo mierda, tío vamos a ir creando un ejército y ya y ya vale vale si atento por el grupo de Nogant y demás aquí está el grupo de Nogant aquí está el grupo de Nogant nos vamos ya mira, aquí están conquistando el castillo de Verón pues nosotros vamos a este de aquí abajo vale por donde sobra vale tenemos aquí medicina medicina voy a partir vale enviamos tropas ganamos prisionero 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 son cinco prisioneros vale pillamos esto vale y ahora vamos a grupo y lo de siempre chicos este este no joder grupo grupo como me gustaría pillar a uno de los líderes tochos aunque creo que ya lo hizo en su día pero listo vale vale eh sitiar el castillo vale 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 somos ya categoría 5 220 220 quita el tutorial hombre que joder pero por qué me sale a mi hora el tutorial tío que si venga ya está si realmente es algo que tendría que hacer eh también os digo todo lo que estamos perdiendo pero no sé si seguimos ganando dinero bueno así seguimos ganando dinero tío y no sé qué nooodle no lo sé Tener el cráneo al nivel 5 tenía alguna ventaja, pero no me acuerdo cuál. Tiro la catapulta, ¿no? Ahí está. Ah, vale. Vale. Vamos a defender esto. Vamos a defender esto. Hombre, pero espérate un poco, que bajen un poco estos. Uy. Va, ahora viene este. Vale. Vale. Otro prisionero más. Listo. Vamos a ir al grupo. No, perdón. A inventario. Tiene buenas botas. También tiene... También tiene... Bueno, esto. También tiene buena armadura. Esto es mejor. Y listo. Y listo. Grupo. Y si era grupo. Es que te pones a pensarlo. Vale. Vamos a reino. Diplomacia. Tenemos fuerzas igualadas. Superior y muy superior. Y apenas nos tienen prisioneros. Y apenas nos tienen prisioneros. No hacemos nada. Ven aquí, Zabrena. Espero que por aquí ya había pasado. Ay. Perdón. Bueno. Aquí hemos hecho algo. Tira para arriba. Vamos a intentar ir con todos. Espera. Entra aquí a Verón. Vale. Vamos a intentar... Defender el castillo de Pendryk. Entra aquí en Dunglanish primero. Me parece que están entrando todos, pero bueno. Está más bug. Vale. Vale. Otra victoria más. Otro prisionero más. Vale. Perfecto. Vente por acá. Mira, es de 9 y son 110. Qué bien, chaval. ¿Qué intentáis vosotros? ¿Qué intentáis? Claro, es que... Es que... A mí lo de que me dieran a todos los prisioneros sabiendo que los voy a ejecutar me parece una locura. Vale, eh... Grupo. Sí, me está dando un igual. Las relaciones con otros señores, tío. Vente esto... Joder. Vale. 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 Estamos en un buen momento ahora mismo. bueno más que bueno decente si es tontos vosotros o qué no, juntaos todos, es que me da igual ahí está venga uno, dos, solo dos vale tenemos un millón doscientos mil ya vale, vamos aquí oye, de verdad, me estáis vacilando yo creo que sí que me están vacilando vale, vamos aquí yo creo que podemos, ¿no? si, doscientos mil y siete y ya con esto cerramos el vídeo chicos vale vale a ver vale vale eso sí, ahora baja esto a unas velocidades que madre de dios ¿dónde apuntas? ¿dónde apuntas? madre mía ¿dónde va? está borracho está borracho vale vale nueve días esto va a ser muy fácil este asedio bueno depende de dónde quieran apuntar las fichas estas ahí está ahí está ah, que tienen una otra vale no pasa nada siete días no aguanto esto siete días ni de coña ¿el impuesto de comercio pagado? no bueno bueno, sí necesito esto necesito necesito aumentar relaciones si es que ya no podemos hacer nada enviar tropas listo vale pues chicos lo vamos a dejar por aquí nos están intentando capturar Marunaz el castillo de Verón también así mejor estos están aquí que no sé qué cojones están haciendo bueno sí, bueno lo que sea si os están intentando conquistar Marunaz no os pongáis a conquistar esto pedazo de inútiles o si nosotros para allá pero bueno chicos lo he dicho lo vamos a dejar por aquí pero bueno no hemos no hemos hecho nada realmente esto al final es va a ser así mucho tiempo van a ser vídeos muchos vídeos ya sin avanzar yo creo entonces decidme en los comentarios qué queréis que haga porque ahora mismo yo creo que no podemos me lo han conquistado y yo creo que no podemos acabar con el imperio ahora mismo así que vosotros diréis dicho esto esto está bien perfecto ahora sí que sí lo vamos a dejar por aquí vamos a comprobar antes si tenemos algún prisionero tocho que no es el caso entonces por mal igual ahora sí chicos espero que os haya gustado y si es así darle like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós